Esto surgió allá por fines de noviembre, parte de diciembre. Al principio no eran muchas ciudades del país, éramos muy poquitas, era Santa Rosa, Junín, Mar del Plata y no muchas más. Y nosotros empezamos enseguida a hacer las consultas a nivel de nación porque creíamos que era un despropósito obligarlos a algunos determinados negocios, básicamente aquellos que son monotributistas o que tienen un kiosco o que tienen una fotocopiadora, que los fueron obligados a tener una terminar de post. Después eso se generalizó al país, hubo inspecciones en todo el país y empezaron a aparecer las primeras actas. Casi sobre el fin de año, durante todo ese tiempo nosotros estuvimos haciendo las presentaciones ante la Confederación Argentina de Mediana Empresa, planteándole lo que pasaba a nivel de Santa Rosa. Y aparentemente es como que hubo una comunicación de la AFIP que esas actas iban a quedar sin efecto. O sea, eso fue de palabra entre la AFIP o el titular de la AFIP y CAME. Ahora surge realmente la necesidad de expresarse porque algunas actas terminaron en sanciones, surge la necesidad de ya expresar de que realmente las actas no pueden terminar en sanciones porque el decreto original, que es un decreto de la época de Cavallo, no lo permite, o sea, no lo prevé. Con lo cual la CAME y la Cámara van a hacer las presentaciones que correspondan ante la Justicia Federal para que aquellas actas que han terminado en sanciones sean revertidas. Esto no quiere decir que estemos en desacuerdo con las terminales. Nosotros estamos en desacuerdo, creo que es un sistema más para que la gente pueda vender, pero que ese sistema sea opcional. Y en algunos casos de estos negocios, como le digo, de ventas mínimas, como puede ser un kiosco, supongo que va a ser un kiosco, si usted compra determinadas cosas a través de un posnes, después pierde plata. Entonces habría que segmentarlo o fraccionarlo, habría que buscar cuál es la forma para que se... Pero hoy por hoy no puede ser obligatorio.